Sí, sin lugar a dudas hay que levantar y recuperar lo que se ha perdido, que es una de las herramientas fundamentales por las cuales el Frente llegó al Gobierno. Primero que nada, los comiteles, reflotarlos totalmente, darle actividad, darle actividad a todos los barrios, realmente a todos los referentes de los barrios, darle las herramientas necesarias para que los propios vecinos se hagan propios a propias herramientas, darle la oportunidad y escucharlo realmente, darle la oportunidad a los jóvenes, no solamente utilizarlo a fin de día cuando lleguen las elecciones, y que realmente son ellos los que nos tengan que convencer a nosotros que realmente esta salida es fundamental para ellos, en los nacionales o en los departamentales. Nosotros han perdido muchísimos votos, muchísimos votos son de la gente joven, que hoy crea a nivel nacional, pero no hemos logrado lograr de repente, no sé si el carima de los candidatos que hemos tenido en los departamentales, quizás no hayan sido los candidatos más precisos, los más correctos, quizás sea un error del Frente Amplio, asumimos las responsabilidades. ¿Hay que trabajar en recuperar militancia y simpatizantes? Simpatizantes, indudablemente creo que hay que mentalizarlo en lo que es la formación, la ideología, lo que es militancia y que recuperarla totalmente, sin lugar a dudas, muchísima gente de historia y trayectoria en el Frente Amplio, hoy ha hecho un paso al costado, quizás un poco por el tema de que realmente lo que decía justamente en el informe mío, se ha resignado aquí en los departamentales, que el gobierno departamental tiene el gobierno pero también tiene el poder, indudablemente creo que eso ha golpeado muy fuerte en las últimas elecciones, lo ha demostrado realmente, tiene el poder más que el gobierno, por eso mismo todavía sigue en el gobierno a través del poder. ¿A dos meses de la campaña, de las elecciones, digamos? ¿A dos meses de la campaña creo que vamos a llegar al 24 con realmente un 90% de los frentaplistas presentes en las urnas, en los distintos lugares donde vamos a tener el departamento. Si da resultado, animé a señalar porque no podemos demostrar que puede haberlo aquí en los departamentales también.